¿Te escuchas bien? Yo te escucho bastante bien. Sí, hasta me dieron ganas de cantar. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¡Comenzamos! Puedes bailar, ¿eh? Esto es Invitado. ¿Qué onda, invitados? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast de Invitado. Como cada semana, invitado diferente. Recuerden que estamos ahí en redes sociales, en TikTok, Instagram, Facebook y ya. Son las que estamos ahí en redes sociales. Subimos clips, invitado-oficial, suscríbanse, activen la campanita, compartan y todo lo demás. Hoy estoy bastante emocionado porque es parte 2 de un capítulo que muchas personas ya habían estado pidiendo. Nada más sí quisiera hacer un como énfasis para las personas que no vieron la parte 1. Porque anteriormente solo era en audio. Eso puro audio. Y ahora pues ya viene si está todo el desmadre en video y todo el show. Entonces por ahí a lo mejor vamos a volver a repetir unas cosas. Para los que no vieron esa... Bueno, los que no escucharon solo en Spotify. Pues ya lo vean aquí, ¿no? En YouTube, en todas las plataformas de redes sociales. Toño Nader, amigo, ¿cómo estás? Bueno, primo, ¿no? Primo. ¿Cómo estás? Sí, sí, somos primos, sí, claro. Pues sí, muy bien, gracias. No, ya vi nuevo set, estudio, producción, todo ya. Ha sido creciendo y eso me da mucho gusto. Te vi, digamos, tus inicios cuando estabas haciendo los pininos aquí. Y ahorita sí ya se ve el cambio y todo. Pues es parte, ¿no? Es parte del desarrollo que todo el mundo busca, ¿no? Ir creciendo y ir innovando y seguir dando paso hacia adelante, ¿no? Es que está chido que tengas como esos cambios porque así en el camino de las cosas es un mundo de aprendizaje, ¿no? La verdad es que te empiezas a meter en mi caso en el mundo del podcast y es un chingo de cosas. O sea, sale esto y ya le quieres meter esto, pero el aprendizaje está chido. O sea, evolucionas como persona también. No, y la cuestión de tecnología que tú estás metido con estas cosas, bueno, cada rato, cada rato se va evolucionando, ¿no? Y van saliendo cosas nuevas, 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 nuevas. Y tú tienes que estar, si quieres estar presente o a la vanguardia, pues tú mismo tienes que ir evolucionando, ¿no? Sí, la neta es que sí. Pues incluso hasta en la vida personal, ¿no? Vas como evolucionando. A lo mejor empiezas de defensa y luego terminas de delantero, ¿no? O al revés. Con los años te van echando para atrás. Sí, sí, sí. Entonces, sí, no, no, todo va cambiando, ¿no? Y te vas adaptando también a las circunstancias, ¿no? Hay cosas, este, que como tú dices en la vida personal, llevándolas, por ejemplo, al fútbol, ya te das cuenta que de repente no puedes competir con un chavo de 20 años, ¿no? Ya cuando tú, yo estoy casi por cumplir 50, tengo 48, pues ya no, ¿no? O sea, ya no te dan, ¿no? Los chavos llegan en vivo a jugar y dices, puta, creo que corrió más que cuando vino sin tomar hace 15, ya es un mes que jugamos, no, no. ¿Sigues jugando ahí en la misma liga? Todavía, todavía. Ya llevas un ratote, ¿no? Sí. Me dijiste que hay como 20 años la vez pasada, ¿no? Como 20 años, yo creo que llevo jugando ahí en la liga. Es un buen. Sí. Pues, sí, en esa liga yo creo que como 15 y jugando así como 20, no he dejado después así como que de una pausa después de que me casé y dejé un tiempo de ir a jugar, pero otra vez ya desde hace como 20 años. Yo sí tiene un buen que no vuelvo, he jugado, ¿eh? Años. Y antes jugaba más. Pero de repente me da hueva, la neta. Bueno, es que una de las cosas es que aquí no hay nada cerca, a veces para campos. Yo, por ejemplo, jugar fútbol 7 y eso nunca me gustó porque me sentía como caballito en corral, güey. O sea, como que no, fútbol rápido. Y por aquí hay canchas de ese estilo, canchas chicas. Es que somos tantos en la ciudad que ¿dónde vas a meter canchas de para 11? Para 11, sí. Pero hay una aplicación que se llama Sports 12, algo así, si no estoy pasando mal el dato. Pero está bastante chingona porque, a segunda que la descargas, te puedes lograr creo que con Facebook o con Google. Este, pues ya te metes, le das buscar partido el día que tú quieras, de ahí creo que de lunes a sábado. Igual el horario hay como muchos horarios y tú puedes elegir, ¿no? O sea, si hay una cerca de tu casa, puedes ir a jugar ahí. Y son retas que arman para las personas que están como en... Pues a lo mejor no tienen como un equipo fijo y dicen, güey, yo no puedo, este, pues ir a jugar cuando ellos me indiquen. Es más bien cuando yo pueda ir a jugar. Y dije, oye, está chido y la probé dos, tres veces y bastante bien. Digo, el nivel no es como que el más alto, porque lo mismo que como siempre es rotación, pues obviamente luego se hace un desmadre, pero está muy bien la aplicación. O sea, creo que está muy bien dirigida a esas personas de la ciudad que salen tarde del trabajo o a lo mejor un día salieron temprano y tienen ganas de jugar fútbol. Me parece, pues, buena aplicación. Claro, es muy buena opción, ¿eh? Y sí te entiendo porque la verdad es que a mí, por ejemplo, y a mucha gente cuando queremos jugar en fútbol, en cancha grande, pues no es tan fácil como trasladarte. Sí, pues generalmente tienes que ir a las afueras de la ciudad para poder hacerlo. Entonces, no siempre son las condiciones adecuadas, los horarios. Aquí alguna vez te decían, nos toca jugar a las dos de la tarde, un domingo. Te parte el día. O sea, la verdad es que te parte porque no puedes hacer nada en la mañana y luego terminas a las cuatro de la tarde, tres y media, cuatro de la tarde. ¿Ya qué haces? Y tienes que regresar a bañar, arreglar. O sea, entonces, pues se complica, ¿no? Entonces sí es así como que no tan fácil a veces poderse meter esa rutina, ¿no? Y que te entiendan, porque también a veces tú no estás solo, la familia, los compromisos, amigos, reuniones y eso. Entonces, a veces tienes que ser disciplinado, a veces hasta con la familia. ¿Sabes qué? Yo los domingos no puedo porque me voy a mi fútbol. Entonces, lo que me gusta es lo que hago y es el día que me dedico para mí. Y no todos lo entienden. Es que es bien complicado tener un día para ti, ¿no? O sea, y hablo en general, ¿no? No solo como de Toño o de Armando. A veces las personas no entienden el espacio vital, ¿no? O sea, que las personas necesitamos ese espacio. Pues para mil y un cosas, ¿no? O sea, a lo mejor tu desahogo es ir a jugar fútbol los domingos, ¿no? Exacto. Y a lo mejor para ti es esto. Ah, por supuesto. A lo mejor esto es lo que te gusta. Dices, oye, yo quiero mis tres, mis cuatro horas para hacer la parte que me gusta, ¿no? Y eso a veces es difícil de entenderlo y de respetarlo. Sobre todo si no compagina con las actividades de toda la familia o de amigos. No sé, porque muchas veces yo en mi círculo de amigos había quienes eran muy apasionados del fútbol, igual que yo, y de cada ocho de estos. Y también había amigos que te decían, no, yo deporte cero, ¿no? Entonces, mis hijos, por ejemplo, este, Rashid siempre le gustó un poco más. Al chico, a Karim, era así como que, no, yo ir a correr y eso. Prefiero otras cosas. Pues hay que respetar, o sea, simple y sencillamente. Cada quien lo hace por algo, ¿no? A mí es para ir a sacar el estrés. Y sí por competir, pero ya no tanto. O sea, ya nada más vas por divertirte, por estar el rato, por ver a los amigos, por saludarlos, a veces tomarte un refresco acabando el partido, por platicar cualquier cosa. Ya, eso te relajó, te sacó de la rutina diaria, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, aquí en Ciudad de México la vida va en chinga. O sea, tu día puede iniciar a las 7 de la mañana y terminar a las 11 de la noche, ¿no? O sea, tráfico, cosas pendientes. Creo que esta podría ser una desventaja de vivir como en la ciudad, ¿no? Que todo va muy tan a prisa. Y a veces no nos detenemos como a ver las cosas que realmente nos pueden hacer feliz, ¿no? Que estamos esperando tanto, tanto, tanto. Es más, yo siento que hasta compramos tiempo para llegar a ese día y disfrutar de ese día porque es tu espacio, es lo que a ti te gusta hacer. Claro. Y como dices, o sea, realmente te das cuenta, yo ahora en este trabajo he tenido la oportunidad de viajar a provincia y te das cuenta que tú llegas y acelerado y todo lo quieres hacer rápido y la vida en provincia es a otro ritmo, ¿no? Son diferentes, tienen su modo de vida, tienen su espacio, sus tiempos, este, cortan casi todos a las 2 de la tarde, todo el mundo a su casa, a comer. Y cierran para comer, ¿no? Sí, sí, sí. En algunas ciudades es muy, muy marcado. A las 2 cerramos y todos a su casa y todo. Y regresan a trabajar a las 4. Sí, pues así es. Y tú no lo entiendes porque dices, no, pues es que yo en el trabajo no. Estás en una rutina y si te habla alguien a tu hora de comer, contestas y si te dicen que una cita a las 2 y media la tomas, este, o tú la propicias. Entonces te vas dando cuenta que de repente, y saca de ahí, o sea, no, no, ni siquiera me pude tomar media hora, 45 minutos, una hora para comer tranquilo. Porque pues así pasa, de repente tu jefe, oye, te voy a marcar a las 2 de la tarde para... Y a veces no le sabes decir que no, oye, no, o sea, es que eso ahora estoy comiendo, ¿no? Claro. Y yo, por ejemplo, ahora lo he entendido. Y a veces que me doy cuenta que cuando me dicen, oye, te voy a marcar a las 2 de la tarde. Ah, qué bueno que me dice para comer antes. Pues sí. Es que de verdad, o sea, con esto de la pandemia, pues tú tienes que comer adentro de la empresa, no sales, te quedas mucho tiempo encerrado, ¿no? Y entonces, pues, cuando menos ese momento de la comida, pues lo aprovechas para distraerte, hacer, no sé, cualquier cosa. Yo me pongo a ver este, pedacitos de películas, este, de series, o algo que te saque de la acelera que traes, de los problemas del trabajo y todo. Y que de repente tú estés aquí comiendo, así en tu hora, te hablen para ver este, números o cosas. Dices, no, espérame, o sea, no. Es que todo mundo dependemos, o estamos mal acostumbrados, o sea, justamente eso, no respetar el espacio de las personas. Ese es el punto, lo que tú dices. Pasa también con el, y yo estoy peleadísimo con las empresas, con el tiempo extra, o sea, te lo quieren pagar con comida, este, incluso hasta con tiempo. Pero desde ahí ya estamos de la chingada, porque no se respetan muchas cosas, ¿no? O sea, hay cosas que, reglas que son escritas por los godines que llevan años ahí, ¿no? Y que para quitar esas reglas es una chinga, la neta. Sí, hay, yo creo que hay excepciones también, hay veces que también son necesarias las horas extrañas. Cuando tú sabes que el trabajo lo necesita, porque tienes ya un deadline para cumplir ciertas cosas. Entonces, sí, hay veces que sí, necesito que me eches la mano, ¿no? Cuando lo haces ya todo el tiempo, se vuelve más costumbre que realmente horas productivas, ¿no? Ya la gente así lo agarra, me voy a quedar dos, tres horas extras. Y si se las pagas o eso, pues más. Hasta ellos mismos fomentan eso, que no es lo correcto. Pero sí hay veces que sí son necesarios. Le dices, oye, pues ahora sí necesito que me eches la mano, ¿no? Yo creo que tú ves ganar, ganar, cuando diriges gente, cuando tienes gente a tu cargo, de repente es, oye, pues, te piden permiso, oye, es que necesito X cosa, mi chavo va a salir en un festival o mi esposa está enferma o me duele el estómago. ¿Cómo que tú dices, va, órale? Pero también ellos, de repente, pues, cuando tú los necesites, sí esperas que haya reciprocidad en ese aspecto, ¿no? Sí, también es un ganar, ganar, por parte de quien maneja gente y las personas que están en ese equipo de trabajo, ¿no? A veces hay personas que también llegan a confundir las cosas, ¿no? Que dicen, ah, este güey es bien barco, ¿no? O este, no, no lo hago. Y también yo entiendo la parte de como de las empresas de decir, es que actuamos así porque la gente también hace cada mamada que dices, güey, ¿por qué hiciste eso? Sí, es que la gente a veces confunde que seas buena persona con ese pendejo. Es la verdad, o sea, es muy duro, pero a veces es cuando tú eres muy flexible, así muchas veces, todo, ya, pues, esto es buena onda. Pero a veces ya te dicen, también cruzan la línea, ya como que te dicen, ah, este es pendejo, no va a ser nada. No, de repente también así es ponerle un límite. No, no, maestro, o sea, cada rato tú son permisos, y el día que te dije, oye, tú échame la mano, tú si no quisiste, ¿no? Entonces. ¿Tienes tú algún método para identificar a esas personas? Pues yo creo que con el día a día te vas dando cuenta quién es la gente que va trabajando, que va metiéndose, quiénes son los que cumplen. Este, ellos mismos se dan a anotar, y todos nos vamos a anotar por lo bueno y lo malo. Y entonces ya vas sabiendo quién trabaja, quién no, quién es mañoso, quién siempre te pone el mismo pretexto. Porque muchos te dicen, gente que te dice, no, es que había un montón de tráfico, y es el que vive más cerca, ¿no? De veras, o sea, y los que viven más lejos de eso, a veces son los que llegan más temprano, ¿no? O hay gente que te dice, oye, pues, o sea, me dificulta llegar a esta hora, pero sin que tú les digas, ellos se quedan a chambear más tiempo, ¿no? Dicen, no, pues, llegué tarde, o sea. Y entonces tú te vas diciendo, pues, le interesa la chamba, ¿no? Sin necesidad de que tú le estés diciendo, oye, te tienes que quedar o me tienes que reponer el tiempo, ¿no? Es como que ellos mismos o uno mismo se va dando a anotar o se va dando a conocer, ¿no? Pero hay cabrones que llegan tarde y salen a las cinco y media y son cinco veintinueve y ya tienen limpio todo, güey. Y yo digo, espérame, güey, o sea, llegaste media hora tarde, güey, o sea, no tienes madre, ¿no? O sea, pero bueno. Sí, tienes mucha razón en donde todos nos hacemos notar, hasta el que está casi sin hablar. A veces son los que más se dan a anotar, ¿por qué ese güey nunca habla, no? O ¿por qué ese güey es tan serio? Sí, que no habla, pero cuando habla dices, ay, bueno, mejor no hubieras hablado, güey. Sí, 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 pasa de todo. Y es que hay gente que es muy callada, pero su labor es muy buena, ¿no? Sí, sí, sí. Hay gente que es, este, le cuesta la parte de la comunicación, pero para las cuestiones, por ejemplo, de computadoras y todo eso, son muy buenos, ¿no? Pero tú ponlos a hablar o pídeles que te, a ver, explícame esto, ching, les cuesta esa parte de la comunicación, pero en su trabajo, en lo que hacen, son buenos. Que esos a veces son los que más valen la pena, ¿no? Esos, esas, pues sí, colaboradores que realmente sin decir mucho, hacen mucho, ¿no? La neta. Yo creo que tienes que tener así como que un mix, porque, este, tanto sirve un cuate así, que sea muy chambiador, que sea muy callado, que de repente también necesitas un cuate que hable mucho, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años que trabajé en Afore, había un amigo, Jorge Aguirre Guaso, por si nos llega a escuchar. Le mandamos un saludo. No, no manches, o sea, la verdad es que era un cuate que a lo mejor en conocimientos sabía, pero hablaba tanto que a veces se perdía un poquito de las cosas que decía, pero tenía un feeling para jalar gente en aquel momento que estábamos en la parte de Afore, afiliando gente y todo, y que tuvimos la fortuna de que nos invitaban a empresas donde, pues prácticamente era así como una afiliación masiva, empresas muy grandes, que de repente se paraba así en el comedor y empezaba, no, miren, les voy a platicar de este tema, y pum, 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 y empezaba a soltar. Y entonces, te digo que las dos son importantes porque él se rodeaba de otros cuates que a lo mejor no eran tan hábiles hablando, pero eran muy buenos para escribir y llenar el formato y todo, y no se equivocaban, y este cuate platicándole y los otros afiliando, y haciendo que la gente te firmara y llenando y todo, y al final yo llegaba y decía, ¿cómo les fue? Pues bien, teníamos un bonche de contratos, y se repartían entre todos, y ya todos sabían su labor y lo que habían hecho cada uno. Entonces, oye, pues se formó un buen equipo, que ya cada quien sabía su función y cómo lo hacían y todo, y este cuate era buenísimo para las relaciones, hablaba muy bien, muy, muy bien. Sí, yo por ejemplo a raíz del podcast, como que me he soltado más para hablar, pero sí como que aprendes esa parte justamente como de hablar, pues al fin de cuentas esto es entretener a las personas que nos ven, o que te escuchan solo en las plataformas de audio, pero realmente sí tiene, es una carrera, es un arte el entretener personas, el ser buen conversador está muy cabrón, o sea, tienes que tener ese don de poder hablar, venir y sentarte y hablar, pues sí, no, no, cualquiera viene y puede entretener, o sea, yo puedo contar una historia y dices, ah, estuvo bien, pero si tú cuentas la historia y le metes y no, y de repente pasó y me caí y llegó el policía y me agarró, como que las personas dicen, ah, sí, güey, sí, es bueno para contar historias. Sí, hay gente que cuenta una historia y parece que estás escuchando un stand-up, y te empieza a decir, de repente te he botado de risa y dices, pero cómo, ¿no? Es que yo creo que también tienes que saber tus habilidades y tus limitaciones, si no eres chistoso no puedes hacer chistes, o sea, tienes que apegarte a las habilidades que tienes y todo para la chamba, para un juego, para tu vida diaria, entonces tienes que aprender de eso, nada más. Sí, yo creo que sí, 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 poco a poco he intentado como dominar esa parte, pero lo que no sé es si puedes desarrollar esa parte, o ya si la traes, bien, pero si no, no sé si puedas llegar a lograr lo que un buen conversador puede hacer, no lo sé. Yo creo que sí, ya tienes esa parte, yo creo que todos la tenemos en algún modo, y solo falta desarrollarla, ¿no? Solo a veces falta encontrar tu camino y encontrar la parte, ¿no? Que te gusta, ¿no? Yo soy contador, tú lo sabes de carrera, nunca ejercí, porque yo dije, o sea, no. De repente dije, a mí me gusta más la relación con las personas, y eso que estar detrás de una computadora, estar haciendo la cuestión administrativa. Es interesante, aprendes mucho, conoces y todo, pero yo me di cuenta que me gustaban más las relaciones. Entonces, a lo mejor tú estudiaste comunicaciones, pero a lo mejor en algún momento te habías enfocado a la parte de producción, o ese tipo de cosas, y como dices, pues de repente tenías el gusanito, y esto te ha ido sirviendo para ir soltándote cada vez más, ¿no? Claro, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es muy difícil saber a qué te vas a dedicar a los 17, 18 años, ¿no? Por eso es que siempre es bueno como explorar, explorar qué te gusta, si tienes algo en mente, pues hacerlo, ¿no? Y a veces ya luego te das cuenta muy tarde, dices, oh, esto no era para mí. Sí, no, no, es dificilísimo. Yo creo que elegir carrera es muy difícil, muy difícil porque yo me acuerdo hace 30 años que tienes que tomar la decisión, o sea, no había algo así como preparado, ¿ves? Así de, oye, pues, este, como hoy en día los hacen que les llevan pláticas de universidades y te hacen un test y un chorro de cosas, y ya sale, ah, pues tú eres bueno para esto, no te puedes dedicar, no, allá llegaban, ¿qué te gusta? Pues los números, ah, pues estudia economía o contabilidad. Hacían tus elecciones, tú decías, ¿qué te gusta la computadora? Ah, pues sistemas. Y ya, ¿no? Entonces, este, era complejo esa parte, ¿no? Yo creo que hoy en día ya hay más, pero aún así yo creo que todavía falta que a lo mejor puedas descubrir tus habilidades desde antes, y que puedas ir desarrollándolas, ¿no? Yo creo que a nivel educativo nos faltan muchas cosas, ¿no? Pero sí tendríamos que buscar o encontrar un sistema educacional que te permitiera conocer cuáles son tus habilidades y que si eres hábil para las matemáticas, vamos, dale por ahí, ¿no? Si eres bueno para la historia, vamos, dale por ahí, pero también si eres bueno para los deportes, pues darle por ahí y también tratar de encontrar los apoyos, porque, no sé, yo veo, por ejemplo, a mí que siempre me han gustado mucho los deportes, pues las historias de éxito que escuchas de los mexicanos casi siempre son logros individuales o logros de familia, ¿no? Que la familia tuvo que hacer una aportación, apoyar, financiar y todo para que los chavos pudieran salir adelante. Sí, es verdad. Sí, no tenemos la cultura, ¿no? Como de invierte en tu persona. Ahora ya está como más, estamos más abiertos a escuchar, no, invierte en tu persona, gasta un poco más y antes pues no estaba eso, era como mal visto, ¿no? Tal vez era hasta un tabú el invirtir como en tu persona, pero ahora como al estar más expuestos a muchísimas cosas, es por eso que a lo mejor hasta las personas ni siquiera llegan a la universidad y se dedican a a lo mejor subir a contenido en internet, porque ven que puede ser más redituable que estar en una oficina de 8 a 5 o de 9 a 6. Sí, porque a veces a lo mejor estás haciendo algo que no te gusta, que no es lo que tú esperabas, que no es lo que tú querías, ¿no? Y como papás tenemos mucha culpa, porque a lo mejor tu hijo tiene ciertas habilidades y resulta que no le diste las herramientas o no lo apoyaste. Yo me acuerdo ya, hoy en día tenemos un compañero en la secundaria, Nachito, no me acuerdo sus apellidos, pero Nachito, y qué bruto, qué habilidad tenía para la electrón, que para todo este tipo de cosas, reparaciones y todo, abría su portafolio en lugar de traer cuadernos, y eso él traía diodos, resistencias, cautín, soldadura y todo lo que te puedas imaginar que se necesitaba para una reparación, pero no le preguntaras algo de ciencias naturales o de historias, no le interesaba, y él se ponía a leer cosas de electrónica, y era buenísimo, tenemos una maestra de electrónica, por cierto, la maestra era muy buena, pero ya cuando llegaban los exámenes, cosas así, Nacho, tú ni examen haces, o sea, mejor ayúdame, porque tengo una bronca aquí para resolver esto, de tan bueno que era, y me acuerdo que su familia lo limitaba mucho a la parte de que estuviera leyendo ese tipo de libros y esas cosas, y dices, híjole, qué hubiera pasado si lo hubieran apoyado, no sé qué haya sido de Nacho, pero quisiera pensar que estaban metidos en la electrónica, porque realmente era un genio. Es que ahí también, volvemos un poco a lo mismo que decías, a veces los papás no enfocamos bien a los hijos, y nos podría parecer como descabellado que se pueda dedicar a eso, o sea, ahorita la electrónica está como en un boom, de aparatos, celulares, mil y un cosas, pero si no diriges bien a tu hijo, ese talento se echa a perder, como que se queda en el olvido, porque lo intentaste encaminar hacia otro lado. Exacto, sí, sí, te digo que es difícil, y a veces, yo por eso también decía lo de los deportes, porque también siento que a veces como papás, si tu hijo te dice, oye, yo me quiero dedicar al deporte, o al baile, o cosas que no son así como que una, o que no vemos como una licenciatura, una profesional, o como que le decimos, no, no puedes, ¿no? Y la verdad es que, pues a lo mejor no sabes, a lo mejor hay un talento en potencia, ¿no? Que también es cierto que los grandes jugadores de deportes, de tenis, de béisbol y todo, en otros países a lo mejor los descubren a los 10, 12 años. O más chicos. O más chicos, los gimnastas, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, esa parte es a lo mejor la que yo digo que nos falta, tanto en la parte gubernamental como en la parte de familia, ¿no? Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. En caminar bien, a las personas es muy importante, ¿no? Porque así, pues van a ser felices, ¿no? O sea, ni siquiera lo van a ver como un trabajo, es lo que me gusta. Sí, y creo que la otra vez lo platicamos, yo, este, mi hijo cambió de carrera después de tres semestres. Ah, sí, se fue a derecho, ¿no? Se fue a derecho. Entonces, hijo, la verdad es que, como papá, que estás pagando, dices, puta, o sea, no me digas eso, ¿no? Pero, la realidad es que ya cuando lo ves, y, y ves cómo se desenvuelve, cómo se expresa y todo, dices, pues sí, fue un cambio de 180 grados. Espera, haz el micrófono más hacia acá. Ándale, ahí está. Fue un cambio de 180 grados, que la verdad, este, hoy en día te puedo decir que yo creo que fue lo mejor que pudo haber hecho. Aunque tú, a lo mejor, hijo, pues no dejas de pensar en la parte económica, que es la parte que más. Duele. Te duele, ¿no? Como papá y los gastos y todo. Pero, pero, por ejemplo, en tu caso, eh, que te diste cuenta de, de que te gustaba como relacionarte, y ahorita estás en un trabajo donde, pues te tienes que relacionar en, en, en el, en el mundo de los coches blindados, pues está chido, ¿no? O sea, sí. Que estás donde debes de estar. Y, y es que, te vas dando cuenta, a mí, por ejemplo, la verdad es que la carrera, así como para haberla ejercido, pues no, pero también la carrera me sirvió de mucho, o sea, conoces un poquito de impuestos, conoces un poquito de leyes, entonces, te va dando así, como que ciertos chispazos, que, que aplicas en tu vida, la verdad es que, tener una carrera, sí te ayuda. Yo que me enfoque a la parte de las relaciones, bueno, pues también, este, me ayudó, el conocer, y sobre todo, también, siempre me ha gustado estar informado, entonces, por ejemplo, yo escucho mucho noticias, ¿no? Y en un medio como este, como que, al, a las personas que llegan, son gente muy informada, entonces, pues siempre tienes como que, un tema de conversación, ¿no? Así de, de cosas actuales, de que está pasando en el mundo, de escasez de materiales, del tipo de cambio, de esas cosas, ¿no? A diferencia que a la gente, que no le gusta estar informado, de repente, así como que, ¡ay, ¿cuándo pasó eso? Si te das cuenta, como que la gente, a veces como que dice, hijo, si, si necesitas a veces, estar un poquito actualizado, ¿no? Por la gente a la que llegas, en este medio. Claro, o sea, es gente que está, pues sí, está bien preparada, ¿no? Como dices, o sea, es gente que, que tiene que estar, incluso hasta informada, por su tipo de trabajo, ¿no? A lo mejor un político, o, o hasta un artista, ¿no? Pero sí, tienes que tener un buen tema de conversación. Sí, y sobre todo porque, muchas de las veces, tratas con gente muy importante, que son directivos, dueños de empresas, socios, este, entonces, los números, y las cosas, comunes, de este medio, por ejemplo, el tipo de cambio, o sea, si tú te lo quieres marear, y decirle, no, es que el tipo de cambio, ya está en 22, no me quieras picar los ojos. lo vi hace rato. Lo checo todos los días, ¿no? O sea, porque para ellos es una cosa de primera mano, ¿no? Entonces, este, son de las cosas que tú tienes que estar, este, informado. Sí, es verdad, es verdad, pero bueno, ya que estamos entrando como en este mundo, ya sé que mucha gente estaba, este, esperando esta parte, sí, fíjate que algo curioso, eh, muchas personas me escribieron, y me dijeron, oye, hicieron como que falta preguntas, hubieras preguntado esto, dije, sí, nada más que no podíamos, no podíamos hacerlo como tan pegado, como para que hubiera, este, pues que hubieran pasado como más cosas, ¿no? Sí, claro. Porque fue así que ya como, unos cinco o seis meses, ¿no? Unos cinco o seis meses, Ya tiene, ya tiene rato, la neta, este, ¿y qué tal? Sigues de director, ¿no? Sí, 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 ahí seguimos, estamos en la parte de la dirección. Ah, pues sí, cuando llegaste, era, tenías poquito de ser director, sí, cierto. ¿y qué tal? Bien, 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 pues te vas dando cuenta que, este, no es lo mismo ser borracho que cantinero, entonces, este, muchas veces todos dicen, ah, pues el trabajo que hace, mi jefe, yo con los ojos cerrados lo hago y todo, te vas dando cuenta que las responsabilidades son diferentes, a lo mejor este, tu pensamiento que estaba aquí, al tener otra posición, tiene que cambiar para acá, y hay cosas que a lo mejor ya no te pueden, ya no las puedes transmitir como te las transmitían a ti, ¿no? ¿por qué? porque tú ya tienes información de primera mano, que hay cosas que son muy sensibles, que si tú le dices a la gente, pues tienes que saber si la vas a desmotivar, la vas a motivar, le va a caer bien, le va a caer mal, entonces tienes que encontrar así como que la manera en la que se lo vas a decir, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, ese tipo de cosas, te das cuenta que las personas que estaban antes en ese lugar, en este caso mi jefa, tú dices, ah, caray, pues yo a veces era muy incisivo, yo estaba duro y dale, y quería que me dijera, y todo, y ella me manejaba las cosas así, con cierta pausa, para que no el golpe fuera tan duro, ¿no? Entonces, ahí es donde ya te das cuenta que no es lo mismo, ¿no? Que, que sí cambian, cambian las formas que tienes que utilizar. No, y a cada persona le tienes que hablar diferente, ¿no? Porque cada persona es diferente, no todos, no todos vamos a responder de la misma forma. Y tienes también que ser receptivo, porque, este, hay gente que está acostumbrada a hablar de una manera, ¿no? Y, si éramos compañeros, estábamos a, éramos compañeros de trabajo y todo, y ahora que tú asciendes, pues, no, no es, yo al menos no esperaba ni que te digan, este, cambien su forma de ser, ¿no? Si siempre te decían, oye, güey, te lo van a seguir diciendo, pues son tus cuates, ¿no? Y, y no te tienes que ofender, y ya sabías, antes a lo mejor cuando estabas a la par, tú, tú decías hasta, que, que este cuate le diga más, ¿no? Le meta, y, y ahora que estás del otro lado, y que tú sabes a lo mejor que, que lo que te está diciendo tiene razón, pero que no se lo puedes decir, entonces dices, ah, caray, porque en su momento no le dije, oye, sé más mesurado, ¿no? Sí, claro. Son de las cosas que, que vas aprendiendo aquí, y, pues, que te va tocando conforme los casos que vas viendo, ¿no? Porque no es lo mismo que tú veías, pues, nada más tu nicho de mercado, a lo que tú estabas y todo, que ahora que tienes que ver, el global, ¿no? Y ya te enfrentas con los clientes de tus compañeros, que a lo mejor no los conoces como conoces a tus clientes, ¿no? Y entonces, pues, igual como tú dices, el trato para ellos también tiene que ser diferente, ¿no? Y entonces, pues, retroalimentame, cómo has llevado la negociación, qué ha pasado, y en base a eso, pues, ya tomar, este, acciones, decisiones, y ver qué es lo que se hace, ¿no? Sí, es verdad. Hace ratito estabas mencionando de, sobre materiales, yo quisiera hacerte esta pregunta, ¿el material que utilizan para los coches blindados es el, el cabler? El, perdón, el Kevlar. Kevlar. Perdón, perdón. Kevlar. Bueno, el Kevlar se utiliza hasta cierto nivel de blindaje, digamos, tradicionalmente que sería un blindaje para arma corta, que es el 3+, de ahí para abajo, que sería 3+, 3, 2+, 2, que digamos serían los tradicionales. Se utiliza también acero, este, en menor cantidad para esos niveles de blindaje, porque lo que se busca es que esos niveles de blindaje que son para arma corta, pues que todavía sean blindajes ligeros. A partir de un nivel 4, que ya son para blindajes de arma larga, ya toda la configuración del blindaje en el opaco, es este, en acero. Ok. Y ese material está certificado porque hay de Kevlar a Kevlar, o todo es parejo. Sí, 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 de hecho el Kevlar como tal es patentado por Dupont, y hay otras fibras aramidas, serían la terminología correcta, pero el Kevlar como tal es patentado de Dupont. Ok. Y con ese podrías blindar otro tipo de cosas, o sea, no solo como coches. Sí, de hecho el Kevlar se utiliza en blindaje corporal. Chaleco antibalas, chalecos antibalas, lo utilizan también en cascos para motociclistas, para jugadores de fútbol americano, hacen hasta ahora hasta protecciones de Kevlar para jugadores de fútbol americano que llegan a jugar con fracturas en costilla y ese tipo de cosas, hacen de ese tipo de protecciones. Tiene una configuración diferente, porque la parte también de lo que es el blindaje corporal es todo un mundo, todo un mundo de opciones que hay, desde un chaleco normal hasta una camiseta interior, puede estar blindado, una chamarra, un chaleco, pero que tú lo ves como ropa ejecutiva y resulta que están diseñadas para... ¿Estos trajes los pueden ocupar tal vez los que cuidan a los presidentes, tal vez? Sí, claro, y también los ejecutivos y también un chofer normal o cualquier persona, tú compras una chamarra que para ti tú la ves normal y resulta que es una chamarra que trae protección. Y te puede salvar la vida, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. ¿Alguna vez ustedes han blindado algo que no sea coches? A lo mejor un yate o que te pidan alguna pared. No, 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 este, cosas así, no, sí nos han pedido cosas raras, este, alguna vez nos tienen la cotización para un carro, este, descapotables, ¿cómo? O sea, lo que quieres en ese carro es andar así, pero bueno, en algún momento alguna persona nos pidió un blindaje para ese carro, y dices, no, 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 Dios mío, pero bueno. Sí, no, está como, sí, porque él te desprotege arriba, ¿no? Sí, y la idea de él era pues traer todo abajo, entonces, ¿para qué? ¿Para qué gastas el dinero? Si tú no estás convencido de tener un protocolo de seguridad, de quererte cuidar, ¿para qué gastas el dinero en eso? cuando realmente el blindaje es una inversión, estás cuidando, tú estás cuidando a alguien, ¿no? Entonces, este, tienes que saber invertir tu dinero. Sí, 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 es, y también saber del tema, ¿no? O sea, yo creo que si vas a pedir algo o te vas a comprar algo, por ejemplo, yo soy de las personas que les gusta como investigar un poquito más acerca, de ese producto o cosillas así como para tener más idea y tener más claro de qué puedes comprar, ¿no? Qué te puede servir y que a lo mejor no te sirve, ¿no? Eso es importante. Sí, porque hay diferentes configuraciones del blindaje, ¿no? Es una receta que cada quien dice, ah, pues tiene que llevar protección en vidrio, tiene que llevar acero y el perímetro, ¿no? Pero cada blindadora tiene así como su chef, su configuración que dice, ah, mi configuración va a ser de esta manera, de esta manera, y voy a utilizar este material, ¿no? Entonces, este, pues hay quienes utilizan otro tipo de fibras aramidas que a lo mejor no son tan de buena calidad como la de Dupont, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues tú dices, muy respetable, a lo mejor a ellos les ha funcionado o creen que su configuración es la que es la buena, pero resulta que a lo mejor este, otros seguimos utilizando el, el, para nosotros nos ha funcionado más, que es el de Dupont. Perdón por el, por los estornudos. No te preocupes. Sí, 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 yo creo que también las empresas, sobre todo a lo mejor en ese tipo de situaciones, debes estar abierto a a lo mejor hasta probar cosas nuevas, ¿no? Porque constantemente los materiales van, pues van cambiando, van mejorando, les van haciendo más pruebas. Entonces, yo creo que sí es importante tener esa apertura, eh, de decir, bueno, a lo mejor estábamos metiendo esto, pero, ¿por qué no metemos esto? Que a muchas empresas les cuesta trabajo, eh, cambiar constantemente, ¿no? Como que no están a favor tanto de esos, de esos movimientos. Claro, sí, y sobre todo por los costos, o sea, porque como los materiales que utilizas aquí, todos son de importación en su mayoría, todo lo compras en dólares. Entonces, eh, desde ahí es, es un punto, ¿no? Vas dependiendo de la paridad cambiaria. Y por otro lado, con los temas de la pandemia, la cadena de suministros se ha visto afectada, esa es una realidad. Y otro tema que hoy en día ha afectado, por ejemplo, ha sido la guerra de Rusia y Ucrania, que Rusia era un gran fabricante, o es un gran fabricante de aceros, entonces, este, pues, también muchos de los aceros, que a lo mejor no son rusos, pero que ahorita te deberían de llegar para acá, pues, los están desviando para la cuestión de la guerra, la logística, como te decía, de la cadena de suministros se ha visto afectada. Entonces, todo eso ha retrasado y ha hecho que los materiales se hayan vuelto un poco más caros. También es cierto que ha habido innovaciones, ¿no? Y las innovaciones, pues, entre le metes algo mejor, pues, también cuesta más. Entonces, hay que ver qué tanto el mercado está dispuesto a pagar, ¿no? Pero, también si le vendes los beneficios, dices, bueno, pues, la verdad es que sí es, este, un gran avance, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo entré hace ocho años a este mercado, un nivel 3, los cristales eran de 21 milímetros de groso. Hoy en día, casi todo mundo mete para un nivel 3, mete de 18.5. Entonces, esa pequeña diferenciación te ahorra un 15% del peso del blindaje. ¿Y resiste igual? Y resiste lo mismo, exactamente. Y resiste lo mismo. Otra cosa, por ejemplo, el Kevlar, te resiste lo mismo que el acero de, muchos le ponen de 3 milímetros. Nosotros utilizamos 2.5. Obviamente, pues, el de 3 pesa más y todo. Pero tienen la misma resistencia balística el Kevlar y el acero, nada más que el Kevlar es más caro. Entonces, por eso es que hay muchas empresas que te dicen, oye, pues, ¿por qué, este, tú me estás dando este precio y resulta que yo puedo conseguir este otro blindaje muchísimo más barato que el tuyo? Pues dices, dígame, por favor, ¿qué material le están diciendo que le van a poner en el perímetro? Está diciendo, todo va con acero. Bueno, nada más que mi blindaje va a pesar muchísimo menos que lo que pese al que le están ofreciendo. Sí, ahí entra el costo de la gasolina, suspensión, exactamente, desgaste, frenos, todo ese tipo de cosas. Hablando de desgaste y eso, ¿tiene caducidad un coche blindado? Bueno, la realidad es que todo depende. Lo más que tienes que cuidar son los cristales. Los cristales, digamos, empiezan un proceso ya, digamos, de laminación a partir del quinto, sexto año, dependiendo de qué cuidados vaya teniendo. A mí me ha tocado ver cristales de ocho, nueve años que se le pusieron a las unidades y los cristales están perfectos. Hay otros que al año y medio, dos años, los cristales están espantosos, porque no tuvieron los cuidados necesarios. Por ejemplo, la limpieza de un cristal blindado por dentro es muy delicada, no le puedes echar químicos, nada de que hoy le vi tantita grasa y le voy a echar este, hijo iba a decir una marca, pero un químico pues para limpiar los pisos o vidrios o eso. No, usé un cristal blindado por dentro, por dentro lo tienes que limpiar con agua y si hay algo de grasa, diluir un poquito de alcohol y con eso y un paño limpiarlo nada más. Y no pegarle este ventosas, chupones o ese tipo de cosas, porque el movimiento de estar jalando y todo despegando, lo que van haciendo es que la última capa que generalmente o la de nosotros trae una película anti esquirlas, va teniendo microfiltraciones de aire. Y entonces después te dicen es que tu vidrio no funcionó, pero ves un círculo así perfectamente delineado. Pues es que le pegaste un chupón y le pegabas y se lo jalabas, se lo quitabas para poner el celular o poner algún dispositivo. Si yo, bueno, yo, yo, yo voy y compro con ustedes un blindaje, este, me quisieron asaltar, dispararon el coche. Tiene como garantía, o sea, ok, te dispararon y nosotros como que lo volvemos a poner o, otra vez se tiene que volver a poner todo. Depende. Bueno, garantía como tal, no? La garantía es que no pase la bala, es tu garantía. Este, tener que es un blindaje bien hecho, que tenga calidad, que tenga resistencia balística, no? Si no pasa la bala, pues obviamente es que está bien hecho el blindaje, pero también hay que saber que si tú a lo mejor escogiste un blindaje, no sé, un nivel dos y te llegan a disparar con un arma larga, la bala va a pasar. Como mantequilla. Sí. Entonces, este, todo es de acuerdo al, al riesgo que tú tienes, no? Entonces, este, lo único que se hace es cuando hay un impacto, pues, se hace el reemplazo de la pieza. Generalmente los primeros impactos van a los cristales, los segundos impactos, este, ya van al perímetro, no? Entonces, este, se hace el reemplazo de la pieza, que se haya dañado nada más. Pero eso ya es, eso yo ya voy a observar ese, ese costo. Así es. Y es lo mismo o tiene ya es menor costo? Bueno, generalmente lo que se les pide es que aseguren el blindaje. Ok. Esto es muy importante porque puede darse el caso que nosotros hemos tenido, que este, hay gente que no asegura el blindaje, nomás asegura la unidad y a veces el costo del blindaje es mayor que el valor de la unidad. Claro. Entonces llegan a tener un incidente no propiamente balístico, un accidente automovilístico y declaran pérdida total del carro. O sea, el seguro te va a pagar el carro. Si no está asegurado el blindaje, tu inversión ahí quedó. O sea, es un seguro especial. Eh, se cotiza como un accesorio. Ok. Es como un accesorio. Y es muy caro ese accesorio en, en los, en las aseguradoras? Pues sí, te digo, depende el nivel de blindaje, depende la unidad, este, con los seguros, ya ves que ahora hasta depende tu zona postal y todo tipo de cosas. Pues sí, 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 pues es la realidad. O sea, quieres asegurar tu carro, te dicen que cuál es tu zona postal. Y si tú le das tu zona postal de Catepec, pues el seguro de tu carro cuesta más, no? Pero está bien. Claro, no? Pues es que es tu área de influencia, es donde tú estás, este, y no es porque la aseguradora sean unos desgraciados, pues no, son los índices delictivos que van marcando, pues donde hay mayor riesgo, no? Y generalmente acá nosotros en el tema del blindaje decimos que hay dos puntos donde tú eres más vulnerable, que es llegando a tu trabajo y llegando a tu casa. Entonces, este, pues por eso es que muchas veces, este, si, si tú vives en una zona que es conflictiva, bueno, pues te cuesta más, no? Tú, tú crees que sea buen negocio blindar un coche, o sea, tomando en cuenta todas las, pues todo lo que se tiene que hacer, no? O sea, desde blindarlo, comprar la unidad que soporte ese peso, el seguro de la unidad, luego más el añadir el accesorio, si lo ves viable, o antes mejor vive en otro país. Bueno, lo que pasa es que, eh, fíjate que yo, yo cuando entré en este, en este medio, la verdad es que yo decía, no, pues quién se va a blindar, no? Quién, quién va a comprar un blindaje? Yo no veía como viable que alguien pudiera comprar un blindaje, pero con el paso del tiempo te vas dando cuenta que hay muchísima más gente de la que uno se imagina que utiliza de este accesorio, y la verdad es que yo creo que sí es una buena inversión si tienes los medios, los recursos, realmente yo considero que sí es una buena inversión. Pues yo digo, al fin de cuentas, el tener un blindaje te brinda seguridad, y más si tienes negocios o manejas cosas muy importantes en tu empresa, pues la idea es que esté seguro, no? Pero también a mí eso me, del otro lado de la moneda, me da a pensar que vivimos en un país muy inseguro, no? O sea, cuántas veces hemos visto que asaltan una persona, no sé, este, enfrente de ti y no te quieres meter porque dices, no, aquí me van a, me van a balasear, no? O sea, ese también es como, o está muy bien el blindaje, está muy chido a toda la tecnología, pero eso habla de que no estamos en un país muy seguro, y eso es, dices, guau, está muy cabrón. Sí, 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 es cierto, pero también yo creo que estás expuesto en cualquier lado que te puedan asaltar, no? Pero yo si tuviera los medios y la forma y a lo mejor para pagarle, no sé, por ejemplo, a mis hijos, yo te diría, pues, si tuviera, sí, la verdad es que sí se los pagaría, porque sí es una, un muy buen accesorio, una herramienta para que ellos se puedan mover y anden un poco más tranquilos, que eso no quiere decir que el que tú estés blindado, este, como en las películas, es de, ah, pues ya te llega alguien y te va a saltar y tírame, Y a ver cuántos pasan, eso es ficción. Qué bueno que lo mencionas, eso es un punto muy importante porque, o sea, te soy sincero, yo sí llegué a creer que el tener un blindaje, ah, ya, y como dices, ah, sí, tírale, no? Y a ver si puedes, si puede pasar el blindaje, la neta. Sí, no, es, bueno, es que eso es porque, pues, yo también cuando llegué a este rollo, pues, así es, o sea, estamos acostumbrados a lo que vemos en las películas, no? Y la realidad es que no, todo el blindaje va a ceder en algún momento dado, todos tienen una resistencia balística y se les hacen pruebas y te dice, aguanta hasta, tal número de impactos, pero, pues, si tú traes una protección para X nivel y tú dices, ah, bueno, pues, tírame 50 tiros de, de lo mismo, pues, va a ceder el blindaje, o sea, en algún momento dado va a ceder, el blindaje lo que te da es tiempo para salir del evento de peligro, eso es, eso es para lo que sirve el blindaje. guau, no, no, o sea, me acabas de aterrizar bien cabrón y yo creo que a muchos de, de los que están viendo este, este capítulo, que exactamente, o sea, volvemos otra vez un poco al inicio de la conversación, estás comprando tiempo, ¿no? Estás comprando tiempo para poder escapar de la situación que a lo mejor estás en riesgo, tu familia, y eso, pues, te puede salvar de una u otra forma, ¿no? teniendo el blindaje correcto de que a lo mejor si vives en aquí, pues no necesitas un, el, el más alto, ¿no? Pero si vives en, en Veracruz, en Oaxaca o en la Sierra, pues sí, uno más alto, pero sí es muy interesante cómo compramos tiempo para todo, para todo, 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 o sea, incluso hasta cuando sales con una persona, compras tiempo para estar bien con esa persona, ¿no? para intentar estar a lo mejor toda la vida, ¿no? Como se escucha muy dulcemente de, no vamos a estar juntos toda la vida, pero realmente si tú, si tú haces acciones buenas como, que el regalito, que el detalle, que, que esto, que lo otro, estás comprando tiempo. Así es, y el blindaje es eso, estás comprando tiempo para salir de la, de la zona de peligro, ¿no? Y también a pesar de tener un blindaje, hay que saber utilizar el blindaje, nos ha tocado el caso de que hay gente que está blindada y va con el vidrio abajo, y pues llegan y los han asaltado en un carro blindado, madre mía, ¿no? O sea, pero bueno, así son, de repente desafiamos la, demasiado a la suerte, Dicen, ah, pues yo como estoy blindado, pues no me va a pasar nada, bajas tu vidrio, ¿no? También nos tocó el caso de una persona que dejó, dejó al principal y su asistente se fue por un lado a descansar y todo, andaba en un carro blindado, pero se le hizo fácil recargarse, así como ponerse a descansar, dejó el vidrio abajo, llegaron y le quitaron el carro blindado, entonces dices, pues ¿de qué te sirve un carro blindado? ¿no? Entonces, son de esas cosas que tienes que aprender, o sea, si voy a traer un carro blindado, pues hay ciertos protocolos y ciertas reglas que tienes que seguir, ¿no? Sí, o sea, tienes que saber también para qué son las cosas, y las debes de ocupar conforme el protocolo de a lo mejor un coche blindado, como dices, no voy a tener las ventanas abajo, mejor pongo el aire acondicionado o el clima, la neta. Así es. Que también al mexicano le cuesta trabajo entender las reglas, ¿no? Como que somos muy vale madre, ¿no? chicos, puede pasar. Tomo así como una expresión que decía otro jefe que tenía, dice, es que si tienes para el whisky, tienes para los hielos, pero a veces, es que no quiero prender el aire porque gasto mucha gasolina, ¿no? Entonces, este, y hay gente que así es, o sea, no quiero utilizar el aire y traer el carro blindado, pero le dices, no, pues es que, en primer lugar, como es una modificación, corres el riesgo de que se te pueda romper el cristal, de entrada. ¿Si lo bajas? Si andas circulando con el cristal abajo, sí, porque el espacio que haya, o que debe de tener un cristal blindado versus al cristal original, pues depende del grosor, pero vamos a hablar de un nivel 3, que es 18.5, el carro no estaba diseñado para tener ese espacio para el cristal, tú le tuviste que hacer ese espacio. Claro. Entonces, entonces corres el riesgo de que en un movimiento se pueda estrellar. Un azotón de puerta puede hacer que se haga un cristal. también. Sí. Lo mismo puede pasar con un cristal normal, pero bueno, con el cristal blindado, pues tienes más ese riesgo, porque tú hiciste el espacio para que copieras ese cristal, ¿no? Entonces, son de las cosas que, como tú dices, a veces no le damos importancia, pero se las tienes que explicar a la gente, ¿no? Entonces, este, lo decías bien, a veces somos medio cerrados al cambio, o a las cosas. Nos pasó con un grupo de gente que, este, compraron unidades, este, que ahorita ya traen los cambios de velocidades como de botonera, y ellos estaban acostumbrados a la palanca. Sí, la traen en el tablero, ¿no? Justamente hoy estaba viendo un video de la Navigator, así como de Lincoln, que es súper chingón, y, ajá, justamente el de parking, reversa, stop, este, pues estaban en el tablero y dije, wow, cabrón, ¿no? Que tengas tu botoncito. Yo, yo no quiero decir marcas, si tú estás suelta y suelta. Bueno, pero estamos en confianza. Así es, entonces de repente te decían, la gente, este, para hacer el frenado con motor, pues, como era botonera, ahora no le querían meter mano para hacer los cambios y venir haciendo el frenado con motor, ¿no? Porque, pues, estaban acostumbrados a la palanca. Y entonces, pues, tienes que explicar, no, pues es lo mismo, o sea, tienes que dejar posicionado. Sí, sí, y tienes que jugar con los cambios como lo harías si trajeras una palanca, eso no cambia, ¿no? Sobre todo en pendientes y ese tipo de cosas. Sí, y, ajá, o sea, porque a veces no entiendo por qué a las personas les cuesta trabajo eso, ¿no? Tal vez sabes que estamos educados de una forma que nuestro pensamiento crítico no nos deja como probar cosas nuevas, ¿no? Sí, y la verdad es que me ha pasado, o sea, si me pasaron algunas cosas que digo, si le muevo, si se desmadra, mejor así le dejamos. Y somos así para unas cosas, pero para otras, este, llegas y compras una tele y nunca le haces el manual, llegas y lo conectas y ahí, dale power, y ya, si prendió, ya le hiciste, ¿no? Y si no, entonces ya volteas a ver el manual. Pero para otras cosas, pues sí, este, de repente llegar y que te cambien tu modus operandi, sí te cuesta trabajo, sí, sí nos cuesta trabajo, hay que decirlo a lo mejor así en plural, ¿no? Hay gente que se adapta muy bien, no tiene tema, habemos a los que a lo mejor nos cuesta un poco más de trabajo adaptarnos a ciertas cosas, ¿no? Sí, claro, o sea, hasta pasa en una relación, o sea, a lo mejor, la, tu pareja cambió de trabajo y ahora entra más temprano y sale más tarde, porque el estado no se paga, no mejor, y eso te conflictúa, ¿no? O sea, dices, ¿cómo voy a lidiar con, con esa parte? Sí, porque ya tenías una rutina, una vida hecha, este, ya te habías adaptado a los horarios, este, si a lo mejor ocupaban el mismo vehículo, o el mismo medio de transporte, lo que sea, y de repente el cambio, ay, caray, te desbalancea totalmente, ¿no? Sí, soy totalmente de acuerdo, oye, regresando un poco a, porque nos desviamos a, a lo de los coches blindados, ya ves que los, normalmente, los coches les hacen pruebas como de seguridad, ¿no? No se ponen un, un poste, y a cierta velocidad lo chocan, ¿no? Y te dicen, no, este coche, este, salió bien, o salió mal. si tú, si tú pones un blindaje, es, afectas ese funcionamiento, o esa, seguridad del pasajero, o es mejor? Depende, depende del nivel de blindaje, obviamente, va a traer un peso agregado, hay blindajes, que a lo mejor, lo que te decía, los blindajes para arma corta, el peso agregado, no es, no representa tanto, ¿no? Entonces, puede ser que a lo mejor, es como si trajeras el carro, con, tres personas siempre, ¿no? Ese sería el peso agregado, más o menos, de un blindaje, para niveles de arma corta, pero ya cuando son niveles para arma larga, también dependiendo del nivel del blindaje, de repente, puede ser que le puedas agregar hasta, mil quinientos kilos, de, de peso, ¿no? Dependiendo del blindaje que le pongas, obviamente, eso va a cambiar, este, el espacio para frenar, no es lo mismo que, una unidad con mil quinientos kilos menos, pues va, va a frenar, más rápido, que la que trae mil quinientos kilos agregados, ¿no? Entonces, si cambian los hábitos, tienes que decírselo a la gente, oye, en este caso, este, si, sobre todo, si no tienen experiencia manejando blindados, les tienes que decir, oye, aquí, ahora, tu espacio para frenar, tiene que ser un poquito mayor, lo que te comentaba hace rato, por ejemplo, si ya traes un carro blindado a nivel alto, y manejas un lugar donde hay muchas pendientes, tienes que ayudarte mucho de la caja de velocidades, que para eso están diseñadas, y obviamente, cuando metes un blindaje de esas características, los vehículos tienen que tener también ciertas, este, facilidades, para aceptar ese blindaje, ¿no? No le vas a meter un blindaje de mil kilos a un naveo, ¿no? O sea, tiene que tener cierta motorización, cierta capacidad de carga, cierta capacidad de arrastre, ¿no? Para poder ser un vehículo que le puedas poner un blindaje de ciertas características, o un blindaje para arma larga, ¿no? ¿Has visto algunas calles que están como, que tienen pendientes muy, pues, muy elevadas, ¿no? Uh-huh. Esas camionetas blindadas, ¿sí pueden subir esas pendientes? Aunque, aunque te ayudes con la, la caja de velocidades. Sí, 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 Es que te digo, todo depende de, ¿qué blindaje le pones y para qué unida? Para ciertos niveles de blindaje, pues, si les dices, oye, para este nivel de blindaje que tú me estás pidiendo, pues, solamente ya un vehículo ocho cilindros, por la potencia, el torque que te va a dar, ¿no? Para blindajes más ligeros, para arma corta, pues, también ciertas características, ¿no? Pero también, eh, esperando que nunca afecte tanto la capacidad de arranque, sobre todo, que es lo que te, lo que buscas, ¿no? Salir de una zona de conflicto, lo primero que necesitas es el arranque. Entonces, necesitas que la unidad tenga un buen arranque para salir de esa zona de conflicto. Entonces, tienes que, lo que te decía hace rato, o sea, no le puedes, por ejemplo, ¿qué te diré? ¿Cuál será un vehículo más chiquito? Un i10, por ejemplo. O el Mini Cooper, que decías la vez pasada. Ah, bueno, un Mini Cooper, por ejemplo, a un Mini Cooper le tienes que poner un nivel de blindaje adecuado para las características del Mini Cooper. Nosotros tenemos el caso de que blindamos un Mini Cooper a nivel 2. ¿Por qué? Pues, porque el nivel 2 era un nivel, este, ligero y las capacidades de motorización y de peso que le íbamos a poner en el blindaje daban para que ese vehículo pudiera traer ese nivel de blindaje. ¿Puedes, a lo mejor te podría convenir modificar tu motor? O sea, que digas, yo necesito más potencia. Ya lo blindé, pero necesito como todavía más potencia. se puede hacer, no es algo barato, es algo caro, aquí le dicen ponerle un chip, ok, aquí al motor, pero, o un sobrecargador, alguna cosa así que le llaman, es caro, no es barato, más o menos, yo de lo que he sabido, cuando lo han querido hacer, te cuesta, no sé, 150 mil, 200 mil pesos, más o menos. Solo lo del motor. Solo lo del motor, más el blindaje. Que son casi lo mismo. Pero hay gente que lo hace, lo mismo es que también cuando le pones ese, ese chip que le va a dar más potencia. O sea, modificas como en la computadora del coche. Ok. Para que tenga más caballaje, pero también le tienes que poner un sistema de frenos, porque entonces el carro estaba diseñado para alcanzar cierta velocidad y, y hasta con el peso del blindaje podemos decir, porque lo haces en base a lo que te decía, capacidades de carga y de arrastre y ese tipo de cosas. Pero si tú ya le vas a poner un chip, que le vas a dar más potencia, entonces los frenos ya no te van a servir. Entonces tienes que ponerle un paquete especial de frenos, que también es otra lana. O sea, de lo que decías hace rato, de los 150 mil dólares, dólares del supercargador. No, 150 mil pesos. Ah, perdón, 150 mil pesos del supercargador. Es más los frenos. Más los frenos. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Ok. Una cosa es una cosa, otra cosa es la otra, pero tiene que ser como un combo. Porque lo difícil en un carro blindado, lo difícil no es acelerarlo después como lo frenos. ¿Ustedes hacen eso? Sí, se puede hacer. Ah, ok, ok. Sí, porque a lo mejor alguien se interesa. Es que, ¿sabes qué? Ahorita me siento como en la escuela, ¿no? Estoy pregunte y pregunte y pregunte, porque pues es un tema muy interesante. No, claro, y la verdad es que cuando te vas metiendo, vas viendo cosas, este, yo debo ser muy honesto, no sé si lo platicamos la vez pasada, pero yo cuando llegué a este mundo dije, ¿quién se va a blindar? Ah, sí, 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 que dijiste políticos, famosos. Una embajada o algo. De repente te das cuenta que el mercado ejecutivo es muchísimo mayor. Entonces te vas metiendo y te vas familiarizando y vas viendo que hay un mundo de cosas. Y lo que tú dices hace rato, pues igual los materiales van cambiando y se van haciendo innovaciones y van sacando materiales más ligeros que resisten más o resisten lo mismo, pero pesan menos. O sea, ese tipo de cosas que van haciendo, pues igual, o sea, a lo mejor suben un poquito de precio, pero los beneficios que te dan son mayores, ¿no? ¿Cómo está México en cuanto a blindaje de coches? ¿Es de los mejores? ¿Hay alguien que lo hace mejor? Bueno, yo te podría decir que me ha tocado ver unidades que vienen blindadas de Estados Unidos y de algunas partes de Sudamérica. La verdad es que la calidad de los blindajes en México es superior. Es que en México, el mexicano es así como muy... que le gustan los detalles, ¿no? Oye, es que mi carro, este, no, no me gusta que se vea así, este... O sea, más limpio. Tiene que ser muy estético el blindaje. Me ha tocado ver unidades, te digo, de Estados Unidos, que ellos te dicen, a mí que sea seguro, y casi, casi en lugar de, en el cristal, si le ponen un pedazo así de, de acero así, y tapa, y ya, vengo seguro. Pues es muy feo estéticamente, y el mexicano sí es mamunzón para eso, es así de, no, 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 mi carro tiene que ser así, este, que combine la parte de los interiores que tú le estás poniendo, el agregado, que manejas el overlap, y tiene que combinar con la vestidura, a veces el hilo que tú le pones para esa parte del overlap, yo te lo digo en serio, tiene que coincidir, nos ha tocado por ejemplo unidades de alta gama, que el hilo es color rojo, dentro de la vestidura viene con hilo rojo, y cuando tú le pones ese accesorio, tiene que estar, tiene que ser del mismo color, porque si tú se lo pones negro, te dices que aquí se ve negro y acá se ve rojo, pues no combina, y no les gusta, y entonces esa parte es así, y el mexicano es muy fijado en eso, y hay otros mercados de Sudamérica que no les interesa, protege, sí, déjalo, el mexicano. Fíjate que me pasa, bueno, me pasó hace poquito con las miniaturas de YouTube, ya ves que cuando vas a ver un video, hay como una foto, antes de entrar al video, tenía una, es como que no me gustaba, luego mi pareja me ayudó, me dijo hazlo así, porque ella es diseñadora, y se veía más limpio, y justamente estás tocando un tema, que es verdad, o sea, nos gusta, que combine las cosas, que sea lo más estético, que sea lo más limpio posible, que no se vean como arrugas, a lo mejor en una parienda, que combina las cosas, pero es muy interesante como eso, nos puede hasta disgustar y decir, ya no lo quiero. Claro, fíjate que eso yo lo aprendí, este, un jefe que tenía yo aquí en la empresa, me decía, búscate las críticas que hacen a un hotel, por ejemplo, de España, las críticas que hacen los latinoamericanos, ¿no? Y entonces él me decía, los argentinos y los mexicanos somos muy mamones, porque te dicen, ay, es que yo encontré así de sucia las esquinas, y de eso se quejaban, y en cambio a lo mejor en otros países de Latinoamérica, eso no les interesaba tanto. Que sea cómodo y que, así es, y que sea seguro. Pero el mexicano sí era así como muy quisquilloso, de buscar así como que el detalle, y eso pasa en los blindajes, el mexicano sí busca así el detalle, es así, y te das cuenta que es un mercado diferente. Nosotros tenemos planta de blindaje en Colombia, y te puedo decir, que tú ves el trabajo que hacen en Colombia, con el que hacemos aquí en México, es muy parecido, muy parecido, pero no es el mismo. Sí nos diferenciamos, sí, porque aquí el cliente de México, es mucho más especial que el de Colombia. Eso sí te lo puedo asegurar. Sí, te han de pedir que todo esté estético, y más por el perfil de gente con el que estás hablando. Sí, el carro tiene que salir o ser lo más parecido a como salió de la agencia. Justo eso estaba pensando, o sea, y lo decías, el capítulo pasado, que ahora las personas buscan, que sea como lo más discreto posible, para que digan, ah, está blindado, es mejor decir, brinda en su coche, y ya. Así es, entre menos sepan que tú estás blindado, es mejor. Sí. Y eso es lo que se busca aquí, o sea, que pase desapercibido, que no sepas que está blindado. Y eso busca el mexicano mucho. Qué interesante, la neta. Sí, ese es. Y aplica para todo, o sea, por ejemplo, tú vas, por ejemplo, yo cuando trabajé en Walmart, recuerdo perfectamente, que la exigencia, el día a día, era que la tienda estuviera perfectamente bien, o sea, no tirada, limpia, todo acomodado, y era día tras día, ¿no? Entonces, creo que sí tiene mucho que ver esa cultura, de que nos gusta ver todo, por colores, este, bien alineado, o sea, sí, yo soy así, la neta, o sea, incluso hasta cuando vas a un restaurante, o sea, quieres que te atiendan bien, ¿no? Sí, y aquí pasa ahorita que decías cuestiones de que esté bien el carro, y todo, de repente no entregas un bien, un carro con una buena estética, que es, híjole, no quedó bien pulido el carro, y sí, el cliente dice, mira, es que esta parte aquí está como, este, se siente como, como raro, sí, como raro, y toca la calle, acá está más lisito, y acá está más, este, como rugoso, pues sí, sí es cierto, y te sientes culpable, y te sientes culpable, y dices, pues sí, a lo mejor nada más, con una pulida queda, pues sí, pero no quedó bien, tiene razón, ¿qué le dices? o sea, tiene razón, o sea, no quedó como, como tenía que haber quedado, y así somos, y yo creo que eso es bueno, en, en esa parte, yo creo que es bueno, porque, cuando ya te pones en los zapatos del cliente, dices, pues le metiste una buena lana a comprar un carro, generalmente, yo creo que el 90% de los vehículos que se blindan son nuevos, le metiste una lana al carro, más otra lana al blindaje, más otra lana al seguro, del carro y del blindaje, o al motor, ¿no? porque es que a veces dices que le meten al motor, entonces tú dices, caramba, pues sí, lo menos que puedes hacer es una entrega de calidad, ¿no? y darle un producto que para él se sienta apapachado, contento de lo que le estás entregando. Yo creo que también tiene que ver, o no sé si esto sea como del mexicano, que a veces te, nos ponemos en la posición de, si yo te voy a pagar, vas a hacer lo que yo diga, ¿no? Casi, casi, tenemos como, nos sentimos como con ese poder, ¿no? De decir, no, lo tienes que hacer bien porque estoy pagando, y tiene que estar chingón, tiene que estar cuadrado, y todo perfecto, no sé si eso sea bueno o malo, que tengamos como ese, sintamos que tengamos ese poder, ¿no? De decir, yo estoy pagando y yo soy el que manda. Sí y no. Aquí a veces aplica, a veces no, hay clientes que, por más que te digan, es que tienes que hacerlo de esta manera, no, porque hay quienes te dicen, yo no quiero, voy a decir una tontería, cosa que no me ha tocado, pero alguien que te dijera, oye, es que yo a lo mejor no quiero traer el parabrisas blindado, yo le diría, jefe, entonces yo no soy su opción, si usted me está pidiendo eso, yo no voy a hacer la opción, busque a lo mejor otro blindador, otra persona que se lo haga, yo no, pero hay quien te dice, yo así lo quisiera, y lo quiero manejar así, bueno, pues hay quien lo hace, entonces tú le dices, pero no le haces esa opción, aunque él te esté pagando, y aunque él te dijera, este, que lo quiere de esa manera, no puedes dejarlo eso, porque lo que está en juego es, tu prestigio como empresa, imagínate que tú vendieras un blindaje, y le permitieras que un cliente te dijera, oye, es que yo no quiero el parabrisas blindado, hasta te puedes sentir culpable, si le pasa algo, claro, no, y la responsabilidad que te conllevarías tú, como empresa, o sea, mientras averiguan, y por qué él no quiso el parabrisas blindado, y si llega a pasar algo, entonces no, tú tienes que ponerle también ciertos límites a eso, hay cosas que a lo mejor él sí te podrá decir, oye, este, algún accesorio adicional, por ejemplo, la protección en las llantas, yo no la quiero que te diga el cliente, ah, también, eso a lo mejor, es opción. Puedes sanar con una llanta ponchada, ¿estás de acuerdo? Puedes avanzar. Ciertos, ciertos metros, nada más, nosotros aquí vendemos alguna protección, son aros de seguridad, que puede ser un room flat, un flat over, que se le pone al, al blindaje, que tú tratas de. ¿Es por dentro de la llanta? Por dentro de la llanta, se monta sobre el rin. Ok. Entonces, tú generalmente le dices, es parte como de cerrar el círculo del blindaje, porque si te llega a caer el impacto en la llanta, pues vas a rodar, pero ¿cuánto te gusta que vas a rodar antes de que se despedace la llanta y el rin? ¿te gusta 5 kilómetros? Y el tener un dispositivo de estos, te va a permitir a lo mejor poder rondar 50, 60 kilómetros. Ah, es mucha la diferencia. Claro. Es lo que te digo, ganas tiempo. Claro. Compramos tiempo. Compramos tiempo, que es la parte de lo que te hace el blindaje. Entonces, el tener ese dispositivo en las llantas, pues es como cerrar el círculo del blindaje. Qué cabrón, ¿no? O sea, la realidad es que el mundo del blindaje, digo, todavía me siento súper inexperto, pero sí es, o sea, exploras, vas preguntando, vas viendo y dices, wow, es que sí, no sé nada, porque son muchísimas cosas, ¿no? Sí, no, y van saliendo, en el camino te vas topando con muchas cosas. Ahorita me vino a la mente que platicamos de no blindar el parabrisas, que un cliente me dice, oye, tú me estás vendiendo un blindaje, no me acuerdo del cliente, ni en cuánto se lo vendía, pero vamos a suponer que yo se lo vendía en 33 mil dólares masiva, un blindaje nivel 3. Entonces me dice, oye, si me hace que me estás encajando el colmillo, dice, porque me acaban de ofrecer este blindaje en 10 mil dólares. Y entonces tú le dices, hijo, pues sí es mucha la diferencia, 23 mil dólares, pues, pues, ¿qué le digo? ¿Qué le están ofreciendo? Y entonces ya platicando con él, te dice, no, es que ellos me ofrecen un blindaje, que me, me blindan nada más el parabrisas, y mi puerta. Acabamos, o sea, pues sí. Para yo nomás salvarme. Sí, 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 entonces le dices, no, pues, primero no le pueden llamar blindaje, eso es un parcial. Parcial. Parcial, y eso no le va a salvar la vida. Porque si le disparan de atrás, pues ya. ¿a poco cree que nomás le van a tirar así? Nada más, me pongo así, tírame nada más aquí, porque aquí sí estoy cubierto. Pues no, entonces, este, son de esas cosas que, que te vas a encontrar en el camino, y hay quien lo compra, y hay quien lo hace. Este, hay quien a lo mejor, este, no sé, para una empresa de traslado de valores, de repente dices, uy, para trasladar valores, pues necesitas meterle blindaje, para arma larga, estés donde estés. Ese es el, el más choncho, para camioneta de valores. No, no, que es a partir del tercer nivel, ¿no? De nivel 4. Perdón, nivel 4. Para arma larga, tú dices, necesitas meterle un nivel 4, porque, si vas a trasladar valores, pues, te van a buscar, y no te van a llegar a saltar con una resortera. Entonces, pero hay quien te dice, no, pues yo, yo le puedo trasladar valores, y le voy a meter un nivel de blindaje 2. ¿Pero por qué? Porque yo nada más, me sale más barato el seguro, y ya nada más porque digo que estoy blindado, me van a dar más chamba, y, bueno, pues hay quien toma ese tipo de decisiones. Claro. Oye, hablando de, de ese tema, si yo, blindo un coche, camioneta, la depreciación es igual en el mercado, o no porque está blindado. El blindaje se deprecia del mismo porcentaje que se va depreciando un auto. Los mismos porcentajes. O sea, es un pasivo, ¿no? Muy. Así es. O sea, es la camioneta o el coche más el blindaje. Exactamente. Y van teniendo la misma depreciación que van teniendo, este, contablemente es lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Se deprecian los mismos porcentajes. ¿Tú recomiendas, eh, cada cuánto, eh, cambiar un blindaje? Digo, ya sé que me, me comentaste que, hay, has visto de 8 años y se ve bien, pero, ¿tú recomendarías cambiarlo cada cierto tiempo? O, o si lo cuidas, no, no va a haber un tema. Mira, la realidad es que, no es que yo lo recomiende, el mercado, te puedo decir que en promedio cambian su vehículo, la gente que blinda un vehículo, lo cambia en promedio cada 3 años. Es cuando viene el proceso de recompra, de un vehículo blindado. 3 años, 4 años, más o menos, es el promedio. Y ya de ahí lo vuelven a, bueno, a lo mejor compran otro coche y ya blindan ese coche. Hay otro mercado igual, así como hay el mercado de autos seminuevos para autos ligeros, que nosotros le decimos. Hay un mercado de seminuevos para blindados también. Ok. Hay gente que se dedica a la compra-venta de ese tipo de vehículos. ¿Y si es negocio? ¿sí que es ese negocio? Claro. Lo mismo que un vehículo ligero. Igual, el que te lo compra y lo va a revender, te lo castiga en la misma proporción. Sí, pues es negocio. Y hay gente que los compra y los revende igual. O sea, el mexicano arma la manera de hacer negocio siempre. Entonces, pues sí, sí, sí. Y juegan a veces con tu necesidad de querer vender tu vehículo. A veces tú, por la rapidez o la seguridad de venderlo, nosotros tenemos ya ahí un conocido, lo recomiendas, y ellos a veces se arreglan y ya. Fíjate que cabrón, o sea, que hay hasta un mercado aparte de compra y reventa de autos blindados, ¿no? Que no está mal, ¿no? O sea, a lo mejor, o sea, no te parece tan buena idea. Dices, hoy es que si voy y lo saco de la agencia y luego lo llevo a que lo blinde, me va a salir más caro. Mejor, a lo mejor compro un auto en buen estado que esté blindado y pues no hay falla, ¿no? Claro, es que es lo mismo que comprar un auto nuevo o seminuevo, ¿no? Entonces, pues igual tú compras un auto seminuevo y ¿quién lo manejó? Entonces, pues sí, digo, igual. Sí, yo lo voy a decir, no, este. Está entero. Sí, la típica, no, era un viejito con su esposa. La señora siempre lo traía, ¿no? Eso no falla nunca, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, así pasa aquí, o sea, es lo mismo, o sea, te dicen, ¿quién lo trae? Una señora que casi no lo utilizaba, ¿no? Pero bueno, pero hay ese mismo mercado, hay ese mismo mercado, hay gente que le gusta comprarse, y no, es porque dice, pues es que yo no, no, no me gusta el comprar un carro nuevo porque siento que le pierdo mucho por la depreciación y, así hay, lo mismo, yo conozco gente que su poder adquisitivo es bueno y a lo mejor poder comprarse un carro nuevo, te dicen, no, porque el día que lo ruedo afuera de la agencia ya le perdí el porcentaje. El 30%, creo que es el 30%. 20%, ¿20? Ok. Que es el primer año y dices, ¿para qué? Que hay gente que a lo mejor te dice, no, yo nada más compro carros nuevos porque entonces voy a traer un carro que a lo mejor no me va a dar problema dos años. Cada quien, o sea, es a lo mejor tan válido una postura como la otra, no puedes estar de acuerdo o no, pero dices, bueno, pero es una buena opción, o sea, hasta te puede convenir en cuanto a dinero, vas a estar bien protegido y no vas a gastar tanto. Sí, claro. Y ya no vas a lidiar a lo mejor con la parte de, oye, pues no quedó bien, este, mira aquí se ve mal, ¿no? Sí, ya hay opciones, a nosotros nos ha tocado que de repente hemos blindado algunas flotillas para algunas empresas y te dicen, oye, pues ayúdame a venderlas. Nosotros no tomamos a esa cuenta, pero sin embargo, si nos dicen, ayúdame a vender un seminuevo que tengo ahí, pues ves la manera, porque también te habla la gente, entonces sí, cuando te cae un seminuevo, pues avísame, ¿no? Oye, ¿y qué tanta es la diferencia? Por ejemplo, que hay una camioneta de lujo seminueva a la nueva, ¿qué tanto es esa diferencia? Bueno, es que depende, a veces, muchas veces, este, ¿qué te diré? Vamos a suponer una suburbana, que cambió de línea, entonces, ya cuando te dices, ¿la nueva línea o la vieja línea? ¿no? Entonces, pues, ¿qué trae? Algunos accesorios adicionales, este, a lo mejor, no sé, la motorización, este, depende, depende de cómo, de cómo lo quieras ver, ¿no? Sobre todo, si hubo cambio de línea, entonces, este, pues, la nueva línea obviamente está más cotizada que la anterior, hace que baje un poquito el precio, hay muchas cosas que tienen que ver en el mercado, ¿no? Lo mismo que un carro ligero, el kilometraje, este, Lo de base, ¿no? Lo de base, igual, si tú compras un carro seminuevo, y le dices, chin, pues, es que trae el parabrisas estrellado, pues, lo pagas menos, igual en un carro blindado, si trae un cristal estrellado, pues, vas a pagar menos, porque la reposición de un cristal blindado, es muchísimo más caro. Qué, qué chido, ¿no? O sea, bueno, más bien, qué chido que ustedes tengan, a lo mejor, como dices, apertura de vender un carro seminuevo blindado, porque le estás dando la experiencia al cliente de tener dos opciones, de decir, oye, ok, sí puede ser que sea nuevo, pero también tenemos la opción de seminuevos para que tú confieses en nosotros, ¿no? Y decir, ah, mira, pues, estos güeyes están al tiro, están, ofrecen buena experiencia al cliente, saben del tema, que eso es muy importante, ¿no? O sea, yo, yo la verdad es que a veces me guío más cuando alguien sabe del tema, cuando habla fluido, responde, y digo, wow, es que aquí sí se ve que sí sabe la persona y puedo confiar en esa persona. No a veces tanto en el, en el producto que puede hacer algo como, como raro, pero sí es importante que la persona que está vendiéndote sepa del tema. Eso es muy, eso es muy interesante y a veces eso te hace cerrar la venta. Que te transmita confianza. Sí, 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 exacto. Ese es el punto, que te transmita confianza. Porque si no hay esa transmisión de confianza, este, el producto puede ser muy bueno, pero si tú escuchas al que te lo está vendiendo que duda, te genera también esas mismas dudas. Claro, sí, sí, sí. no conoce el producto, no sabe, este, entonces dices, voy a buscar una segunda opción. Sí, es la verdad, a todos nos ha llegado a pasar, ¿no? De repente, a lo mejor puedes llegar con un doctor que, pues tú de repente dijiste, pues voy a ir aquí porque me quedo cerca o lo que sea. Y entras y sientes que el doctor no, no se expresa bien. No sé, te da algo de desconfianza, dices, ching, voy a buscar una segunda opción. ¿Por qué? Porque no, no te transmitió ese punto de confianza. Aquí en el tema de seguridad que nosotros decimos de los blindajes, es lo mismo. Si no sientes que la persona que te está hablando, te está vendiendo un blindaje o te está hablando de blindajes, te transmite seguridad, no, no vas a comprar. Sí, claro, sí, sí, sí. Y más algo tan caro, ¿no? Que es como un coche blindado. Todo este tema de los coches blindados, que ya llevas trabajando un ratote, no te ha generado paranoia en tu vida. O sea, que digas, ¿por qué tanta gente está blindando sus vehículos? Que estará muy cabrón la situación. O sea, no llegas a pensar ese tipo de situaciones y te sientes como en paranoia, decir, no mames, este mío me va a asaltar. Lo que te hace ser más precavido. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Yo ahorita te puedo hablar. Un caso a mí, un día me asaltaron en un semáforo, me bajaron de un carro, con pistola en mano, dos escuincles, y lo digo así porque yo calculo que no tenían arriba de 15 años, y en lo que duró un semáforo, me bajaron, me apuntaron con la cabeza, me cortaron cartucho, y ching. La realidad, estaba metido yo, no sé si en el celular, estaba distraído. Me agarraron distraído en un semáforo. Esa fue la verdad. Hoy en día te digo que, pues estando metido en este rollo, pues ya llegas, te paras en un semáforo, y la primera vez que haces, volteas para un lado, volteas para el otro, y te cuidas un poco más. Y eso a veces cuesta trabajo, yo por ejemplo lo veo con mis hijos. Llegan al semáforo, y lo primero que hacen es checar el celular, a ver si tienen mensajes, y con todas las aplicaciones, y con todas las ventajas que te da hoy en día un celular, y ellos están checando así el celular, y cuídate, primero ve que no hay, ajá, sí, te dice. ¿Quién les marcó? ¿Quién les habló? ¿Qué mensaje les pusieron? ¿Una noticia? Pero es así. Entonces, sí les tienes que decir, sí les transmites eso, oye, mira, hay que cuidarse aquí, sin que se vuelva algo así como de, como tú dices, de paranoia, cuídate y que no se te acerquen, sí tienes que tratarles de hacer entender, que mira, tienes que cuidarte, o sea, en el semáforo, cuídate, o sea, ahí es donde te agarran, este, no sé, por ejemplo, cuando te sales de viaducto, y agarras un pedacito de la lateral, que son, generalmente son muy estrechas, ahí de repente vas a decir, ¿para dónde me hago? Aquí si me asaltan, ¿para dónde me hago? ¿Y fuiste? Mi jefe, uno de mis jefes que tenía aquí, este, un día, lo agarraron, este, lo asaltaron, en la bajada del segundo piso, de viaducto, sí. ¿Qué haces? Y él se dio cuenta, o sea, él empezó a ver que, fue una noticia muy comentada, que llegó así como un grupo, y empezaron a saltar, de adelante, y luego para atrás, para atrás, y él los estaba viendo, y él cuando dijo, pues me va a tocar a mí, y en efecto, le tocó a él, también lo asaltaron, ¿a dónde te haces? Bajando del segundo piso, a vuelta de rueda, ¿qué haces? Hay cosas que ya no puedes, digo, a lo mejor, traiendo un carro blindado, a lo mejor, te sentirías un poco más seguro, ¿no? No significa que no te fuera a pasar nada, pero a lo mejor, este, el riesgo se disminuiría mucho. Claro, que es ahí donde las personas, por eso van y tienen un, pues un coche blindado, o camioneta blindada. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, hablando de eso, de inseguridad, nos habías contado, la vez pasada, que te querían comprar, este, una camioneta, en una expo, de contado, ¿no? Y que los espero aquí abajo, y ya no te ha vuelto a pasar algo así, con algo sospechoso. Fíjate que a mí no, este, sin embargo, pertenecemos a una asociación, donde nos han pasado tips, que de repente llega gente, y, llega y te dice, oye, este, véndeme una camioneta blindada, pero quiero que me vendas la camioneta, y el blindaje, y los fondos te van a llegar del extranjero. Y pues sí, digo, ¿a quién, a quién le dan pan que yo? No, pues sí, yo te consigo la camioneta, y todo, y ya que está hecha la operación, te depositan, y después te dicen, ¿qué crees? Que se arrepintieron. Regrésame la lana. Y entonces, este, pues te das cuenta, que lo único que te están haciendo, es para lavar dinero. Ok. Entonces, este, si nos han pasado el tip, que ha estado, sucediendo ese tipo de cosas. Qué cabrón, ¿no? Sí, pero es parte de... Y hay otros cuates, que llegan y te dicen, oye, este, yo quiero comprarte un blindaje, pero te quiero pagar todo en efectivo. Hijo, no soy la empresa para ti. Pues sí, porque nosotros estamos muy regulados, muy vigilados. Sí, te vas a, pues no puedes aceptar tanto dinero en efectivo. Te van a, evidentemente, te van a preguntar, ¿por qué tanto efectivo? Y así, ¿no? De, de golpe. Claro. Que te dicen, te voy a vender el blindaje, y no quiero que me cobres el IVA. No soy la empresa para ti. No soy esa empresa. Yo sí doy el IVA. Sí, sí, no, no, yo tengo que facturar, siempre, siempre, siempre. Nosotros facturamos, y la mayoría de empresas serias en este mercado facturan. Así es. También te encuentras en empresas que te dicen, no, yo sí te acepto todo, hasta. Hasta el perro. Pago en especie y tal. Bueno, pues está bien, ¿no? Pues sí, hay de todo. Un trailer de frijol. Sí, sí, sí. O de aguacates, ¿no? Que está bien caro. Sí, por eso. Entonces, ¿qué te digo? De todo hay, de todo hay. Las empresas, este, importantes, o de mayor renombre, están registradas. La Dirección General de Seguridad Pública, que te emite un permiso, te expide un permiso para que tú puedas blindar. Y, a su vez, te va entregando, bueno, tenemos la mala costumbre todavía de decir hologramas, hoy en día son códigos QR. Que esos códigos, lo único que te dicen es que tú eres una empresa, este, avalada y registrada, y que el blindaje que tú estás poniendo, cumple con los parámetros, los materiales que estás poniendo son de calidad, y este tipo de cosas. Eso lo hacemos las empresas legalmente registradas. Pero hay muchas empresas que no están registradas. Como el caso que te platicaba hace rato, que te dice, pues yo te vendo un blindaje nada más de puerta y, y para risas. Pues sí, parcial, pues no te va, no te va a entregar un, un holograma de eso. Pero hay quien hace ese tipo de trabajo. O sea, entonces, este, dices, bueno, pues, cuando te lo presentan así, dices, ¿cómo le explico? o sea, pero hay gente que te dice, bueno, pues es que de ahorrarme esa plata, pues me la voy a jugar. Bueno, señor, ¿qué le digo? Ahorita me estaba acordando del caso de un compañero cotizó un, un blindaje para una pick-up doble cabina, que si no mal recuerdo, él se la cotizó 30 mil dólares, masiva. Este, el blindaje se lo estaban vendiendo en, 15 mil dólares ya con IVA incluido. Entonces dices, híjole, ¿cómo le explico el trabajo que le van a hacer? ¿No? ¿Qué le van a poner? Unicel. Pues tienes que decirse, va a sonar a chiste esto que te voy a contar, pero, lo que te decía que los cristales son gruesos, entonces, pues hay que meter sistemas de elevación, y hacer ciertas adecuaciones. Una vez nos llegó un carro, que para sostener el cristal, le pusieron un polín. Un polín. Ok. Eso sí me tocó verlo así. Barato, era baratito, baratito. Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, y si era un polín así de madera, tal cual, un polín balístico. Así le habrá costado. Nuevas tecnologías. sí, sí, ¿no? Pero bueno, pues dices, es que, te dan lo que pagas, ¿no? Sí, 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 claro, o sea, a veces intentamos como economizar, pero no vemos más allá de, y sobre todo en un coche blindado, ¿no? O sea, que no puedes como escatimar, porque si ya te metiste en ese mundo, es porque eres vulnerable ante la mayoría de la sociedad, porque manejas, pues, cosas importantes en tu trabajo, mucho efectivo, y no puedes jugar, ¿no? O sea, tienes que, pues, ni modo gastar. Yo, yo lo veo, así es mi punto de vista. Invertir. Invertir. Invertir en tu seguridad. Y comprar tiempo. Así es, entonces, este, la gente, yo creo que hace una inversión en la seguridad. Entonces, este, yo creo que tienes que invertir bien el dinero, porque, igual nos han llegado a platicar casos, y es que, un conocido que me blindó el año pasado, me blindó una pick-up doble cabina, muy bonita, la camioneta que compró, de esas versiones que la, este, batea, este, al lado se puede volver hielera. Que te soba el culo y... No, 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 no sabes, sí, 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 padrísima, padrísima, padrísima. Su camioneta. Pero, ¿qué pasó? Que, que uno de sus hermanos decidió hacer un blindaje, lo hizo con una empresa que le ofreció un precio muy barato, la empresa no, muy reconocida y todo, y de repente, pues, ching, resultaba que no alcanzaban a subir 10 centímetros los, este, vidrios, te quedaba un hueco de 10 centímetros. Y entonces fue, pues, discúlpame, tardan dos meses en llegarme a los sistemas de elevación, porque aparte no se los reemplazaban, sino dejaban los mismos de la camioneta, y los tenían que traer de Inglaterra, no, 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 o sea, pero bueno, de todo hay en la viña del Señor. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, la verdad es que estuvo bastante interesante, ahora sí pudimos aclarar más dudas, y, ¿dónde te encuentran? ¿Tus redes sociales? Si quieren hablar contigo de más del tema. Sí, claro, yo estoy en Centigon, México, y me pueden conseguir en redes sociales como José Antonio Nader, así es como estoy en todas las redes sociales. Ahí sí tienen alguna, o que si quieren, pues, blindar su coche, ¿no? Claro, dudas y todo, ahí es donde me pueden localizar. Sí, porque seguramente a lo mejor quedan más dudas, ¿no? En el camino, pero nos tendríamos que aventar 10 horas de podcast para despejar todas las... Se fue muy rápido esto, ¿no? Ya casi dos horas. Otra vez. Nomás no le podemos bajar a ese tiempo. Es que son temas muy interesantes la dieta. Sí, se va uno picando en estos temas. Sí, la dieta sí. Muy interesantes. Pues muchas gracias porque él aquí al podcast estuvo bastante interesante la plática. Y que hay una parte tal vez, ¿no? En otras... Sí, claro que sí. Otros seis meses, primo, porque si no vamos a aburrir a tu audiencia. ¿Algo más que quieras decir? ¿Alguna promoción descarada? Primo, muchísimas gracias por invitarme, por hacerme que se me quitara la pena aquí en el micrófono. Ah, sí, que decías que tenías pena, ¿no? Sí, claro, por las cámaras. No es lo mismo nada más hablar y que no te vean. Sí, sí es totalmente diferente, por supuesto. Necesito ser una buena edición para que no se me vea la papada. Vamos a llamarte el de los coches blindados, ¿no? Para que la gente te ubique así, el de los coches blindados, que se escuche chingón. Está bien, primo. Pues nada, muchas gracias. Recuerden que estamos ahí en redes sociales. Si tienen ahí alguna duda con el buen Toño, pues escríbanle o ahí en los comentarios tenemos comentando. Estamos ahí en Facebook, TikTok, Instagram. Y pues nada, muchas gracias y nos vemos el siguiente capítulo. Y chao. Gracias, primo. Estuvo chingón. Max, cómo se pasa rápido el tiempo, güey. Ven, cabrón, man.